una niña, sos una niña si, una foto, pero vos sos una niña niña, si, no soy una niña si, sos una niña sos una niña niña, yo soy una niña si, vos sos una niña si, yo te saco fotos y vos sos una niña no, una niña vos vuelve, esto